¡Gigliotti! ¡Gigliotti! ¡Cuidando atrás adelante! ¡No pasó nada! ¡Venía Tecillo! ¡No pasó nada! ¡Finalmente se... ¡Alejando bien su pelota! ¡Bien Tecillo! ¡Cabe en balón! ¡Busca la pared ahí con Guigliotti! ¡Alcanza a reaccionar! ¡El tiro de Jan Meneses! ¡Recuesta bien en el fondo! ¡El arquero Biconis! ¡Y de su herramienta! ¡Mucha gente siempre tiene que haber ese equilibrio y por eso Aquino me parece que puede ser la clave! ¡Alejando un pitudo a la jugada! ¡Descargó sobre Tecillo! ¡En el remate! ¡Gol! ¡De León llega a Borro! ¡El lateral de la derecha! ¡Que juega de lateral! ¡De volante! ¡De delantero! ¡Aparece por sorpresa! ¡Anticipa toda la defensa! ¡Vete el flintazo mortal! ¡Aprieta los dientes! ¡Cierra la mandíbula! ¡Le da dirección! ¡Vean el toque es espléndido de Tecillo! ¡Y el cabezazo mortal! ¡Así que León rápido, rápido! ¡Antes el 5! ¡Ya está haciendo el gol! ¡El gol! ¡Lo platicamos todos! ¡Carlos Navarro! ¡Sí! ¡Y cómo lo festeja la verdad Fernando Navarro con ese coraje! ¡Lo importante que es comenzar un partido en los minutos y hacer un gol! ...del área. ¿Por qué Navarro grita tanto el gol, Enrique? ¿Por qué la reacción? Porque en el partido de ida, el gol al minuto uno que hace el Puebla, comienza con un error de Navarro. Él pierde una disputa. El rectángulo de juego. Viene el equipo de Puebla que ahora tendrá que reaccionar. Vamos a ver. Venía ahí intentándola desde el fondo, tratando de hacer la jugada. Hay nervio, hay nervio. El equipo como León, y lo consiguió, consiguió el primer gol, en el primer encuentro, en los primeros minutos. Ahora está muy, muy nervioso el equipo. Va 2 a 2, la posición en tabla, con eso León es adentro. Vamos a ver cómo reacciona Puebla. Ahí el tir, el papetazo que suelta ahí, abierto, bien, en la llegada de ese sector. El más importante del equipo León es, 8 goles, 5 asistencias, es cierto Montes, pesa muchísimo, pero me refiero, al hacer 8 goles y 5 asistencias, es el de mayor peso, sin duda alguna. Vean ahí, la gachina de... Ahí está, es autogol, le estaba preguntando a mi productor desde hace rato, que si no había sido autogol, efectivamente es autogol. Autogol, corral, pero si se equivoca, porque regala una falta peligrosa, ya sabemos que León también trabaja muy bien. Y tenemos a Marco Pérez, que es importante para cobrar el chapito de Ciudad Juárez, Chihuahua. Larga, venenado, demasiado largo, es un hombre de toque privilegiado, y cuando íbamos a hablar de todas esas virtudes, salió con la chambonada de Susana, que se suena a Klaus. Mira, ahí cómo se equivoca, coincido con Cogeluso, ahí tiene que atacar. El primer futbolista que está para poder interceptar la pelota es Cogelarte, y él... Pelota, intentor individual, salió a la marca, y per... Navarro sin esa marca, el autogol. Ya hubo advertencias, Sambriz, que está sentado, o bueno, está sentado con el final, ahí el... Esa trata tiene ahí, Rodolfo, pero en la posición que parece Navarro, ¿no? El tipo de Puebla buscando una, estaba buscando allá el movimiento de Amabri Scott. La defensa trabaja bien, aparece con ella, George Corral. ¡Fuera, Rodolfo! ¡Todo ya! Quiere por ella tranquilo. ¡Ya abre el nuevo pie! Cogelarte, Ema, el error... Hablando a todillos. También, sí, claro. Aplica, aplica, aplica el rusismo, aplica el rusismo. Ese ha moderado. Aplica el rusismo, viene el servicio de Mena, viene el fondo Bicones, pero Mena entró como cuchillo en mantequilla. Ahí es de Valle de Cauca, ese hombre que jugó en Caguara, se tiene una salida clara, y es el mejor central por izquierda del fútbol mexicano. Es genial, ¿no? Pasando por fuera permanentemente, y Navarro ya como un segundo con tensión, que se suelta y juega por donde quiere. ...a mi brother, porque tenía un buen amistad con mi querido José José. Eso lo da la competencia, yo no soy de acuerdo en que todo se puede ir a la fiesta, pero el repechaje vino a dar cierta animación, eso hay que reconocer. ...es atrás sale con el llamarro, espléndido, de lado a lado, donde aparece Tecillo, y tiene un gran toque, qué bien, buen recorte, Tecillo la va a meter, mete servicio, darme envelenado, buen trabajo atrás de la saga. ...velocidad, los hablaron ahí, pero vean las ganas, el de Mazatlan se la jugó, y después la protege, salió ahí, total, no sé qué tan necesario, porque venía un hombre en un mano mano, pero finalmente resolvió la jugada, ¿cómo lo viste, Cato? Sí, se equivoca, ahí me parece, ahí Omar Fernández se fue, y tanto los centrales como los laterales tienen que estar muy atentos. ...en el toque, ya parece bien, ya levantó la cara al ecuatoriano, justo allá en el frente a Gigliotti, uno fue por ella, la pelota se va por el fondo, tiro de skin, ¿eh? ...Manuel Gigliotti, con Vecic, de fútbol. ...porque me parece que, mano, ¿no? ...mano, sí, ahí en la disputa de un valli y lo de como el defensor de Puebla, pegan la mano izquierda, pero, pero no sé. ...cuánto lo van a detener en la boxeo de Baris, si es directo, es penalti. ...si me gusta verla. ...pegan la mano, sí, pegan la mano. ...sin embargo, nada exactamente. ...por eso digo, no pasa nada. ...se le mueve el chapito. ...mírate a mí. ...sí, Rael, voy conmigo. ...ya, mandaron a dos hombres a calentar, reparte el conjunto de León, es Joel Campbell y también Gilbrón, y a los que hacen movimientos de calentamiento en estos primeros 25 minutos del partido. ¿Sabes qué? Para mí, ¿cómo la vices, hombre? Sí, era penal, la verdad, porque va con los brazos abiertos ahí, un arte. Yo creo que no lo tiene tan extendido, me parece que acomete la pelota y que le pega en el brazo. Olvídense si es accidental o no. Yo creo que no lo tiene lo suficientemente extendido para marcar el penal. ...para mí sí, pero es lo bonito del fútbol. Para mí era penal. ...por lo que no está jugando. Sí, es penal. ...es que es penal. Está extendido. Sí, es penal. Pero está extendido de manera normal hacia abajo, Enrique. O sea, y además es un centro que va a segundo palo, que no hay nadie de León atrás. A mí me habría parecido, digamos, una exageración haber marcado esto. La asistencia de Nacirio Malparaíso, Govenza Luis y en la U de Compos F. Aquí tenemos a Juan Leinoso, dimeño de 50 años, auxiliar de Necaxa, director técnico de Cusur Hidalgo y ese es su segundo equipo de fútbol ya como técnico. ...y compañeros, entendiendo la situación del equipo jugando, cómo está jugando, cómo está apostando el ataque, lo concentrado que tienen que estar los defensores del equipo, porque sabemos a qué están jugando y tienen que estar muy atentos para evitar ese tipo de contragolpes en velocidad que ya vimos que tanto Omar Fernández como Cristian Dabó y el mismo Amaury Escoto pueden ocasionar problemas. ...y la pone hasta el fondo metiendo el balón ahí, donde los peces no quieren llegar, el gol. ¡Lo platicamos todos! ¡Venga, mi ruso! Sí, una jugada donde progresa León por el sector derecho, no hay posición adelantada, está habilitando Corral, a mi entender, y después, bueno, en el rebote, Mena la define de forma espectacular. Ahora, entró muy solo Meneses, no hay nadie que pueda estorbarle, saca el remate, aquí controla, gira y puede sacar el remate, Biconis hace lo que puede con esa pelota y después, contra remata Mena de forma extraordinaria, cargando mucho el área de Gente León, apostando por llegar a esa zona, y bueno, se la encuentra y marca el segundo, este hombre, del que se espera mucho en la liguilla. Se no la saque, se la mueva. Sí. Se está poniendo en la primera, dando eso al pueblo, no se observa, pero el juego no da ninguna indicación, tampoco hay cinco asistencias. Poblanos, poblanos, restaurantes, poblanos de todo. Hay mucho mole. Se parecen, se parecen a ciudades. Son igualistas, sí. Hay mucho mole, Nueva York. Es patrimonio, patrimonio de la humanidad. Una de las ciudades más bellas de Nueva York también. Muy hermoso, aprovecho de Nueva York, pasando a la mija Jordana, que está allá en Nueva York. Un abrazo. Muchísimas gracias, Enrique. Así es, ya estamos desde el Coloso de Santa Úrsula para la vuelta de los cuartos de final entre América y Chivas. Un partido donde las águilas tendrán que hacer un juego perfecto en la defensa porque un gol del Guadalajara le complicaría todo al equipo de Miguel Herrera que va con Henry Martín y Federico Viñas en el ataque. Sabe el piojo que da mañana y él quiere mantener la racha de en todos los torneos con el América estar llegando a semifinales. No se despeguen, que se viene América contra Chivas. Segunda pelota, entonces todos los trazos largos. Este es el momento inigualable presentado por Amique. Vean todos los aquí van. El trazo, el cañonazo y cómo llega a Menua para empujar. Este momento inigualable del partido fue presentado por seguros de auto. Amique, 100. De goles que es su mejor goleador, el mejor goleador mexicano contra Henry Martín. Busca velocidad con Escoto, pero no entiendo que saques a tu hombre. Tratar de cuidar de él. Viene Omar, Omar tocando el corto para Escoto, que viste servicio. Viene el cruz adelante, Vicky. Sí, el goleador y aparte estaba en la oportunidad de poder. Porque es el reciño para Menua. Se le acercó y le dijo, va a última, la otra va a ver tarjeta. Ya hay molestia, Enrique, en la banca de León. Porque consideran que debería tener una tarjeta amarilla. Porque así comienza un poquito la molestia. Porque sí, Chiquiotti es de amarilla. Pero sí ya lo molestaste. Y porque los de Puebla no han cometido demasiadas faltas. Y esos perros que han sido imprecisos, ¿eh? En varias... Viene Montes, perdón que te interrumpo, porque esta es peligrosa. Montes se levanta. Te decía, es peligrosa. Perdón que te interrumpa. Y como Mosquera metió el cabezazo que se va abierto. Adelante, Casado, para reaccionar. Creo que León va en caballo. Eso no se acaba, se acaba. Vean el servicio. Y el cabezazo, cómo llegaba Mosquera. Por eso interrumpió. El chileno venía jugando excelente en la pelota, me parece. Esta es un bolero, aunque después le hace una jugada en el estilo de la lucha libre. Una vez que en el Cabernario Galindo ahí. Y lo pasó. El equipo de Reynoso. Y como decía... ...y lo que quería. Vamos a ver. La pedía. Cerrando bien. Sin embargo, le tocaron a la espalda. Cuando se había movido muy bien el desmarque. Cristian Tabó, que aparecía. Desbordó. A primer palo le quedó larga para Scott. Y corta para Omar Werner. La pelota larga, ¿no? Exacto. Claro que lo conoce. Y que dijo... Cruz hoy su vice. En la jugada. Como arranca con ella. Mena. Después el tiro. Mena, que es el que inició a la jugada. Vuelve a aparecer. En los 5.50. Así nunca se para, nunca se detiene. Primero de izquierda y ahora de derecha. Para ponerla en el fondo y hacer el gol del equipo. Esperanza. Y celebrando así. La jugada rica. Fue presentada por Whitney. Sigue Jan, sigue Jan, sigue Jan. Sigue Jan, 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 sigue